El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 58 Con el apoyo de los cinco sabios, estaba listo para ir a enfrentarme al rey demonio. Antes de marchar a ello, investigué un poco el subsuelo bajo el desierto. Quería armas Gerudo, con la habilidad de duplicar el daño del material adherido. Me hice con un caballo esquelético y exploré la zona en busca de armas mejoradas. Encontré varias bases del Clan Yiga aún sin saquear y me hice con sus esquemas. También encontré un cofre con el Pantalón del Tiempo. Realicé una última visita a las Grandes Hadas para mejorar todo lo que podía el equipo. Ya que me sobraban rupias, paré en una posta y dormí en la cama mejorada para obtener corazones extra. Cociné bastantes platos para recuperar corazones adicionales y otros para sanar los corazones corrompidos de aura maligna. Tampoco vinieron mal algunos que potenciaban el daño o la defensa. Adherí potentes materiales a todas mis armas y logré un poderoso arsenal. Ahora sí que estaba listo para vencer al mal. Me dirigí al gran abismo del Castillo de Hyrule y descendí por él. Llegué a una raíz. Era la última. Descendí un poco más y llegué al fondo. Esquivé algunos enemigos y me fui adentrando más en las cuevas, mientras esquivaba el aura maligna. En una amplia sala me enfrenté a un centaleón plateado. Con lo preparado y equipado que estaba, no me hizo sudar demasiado. Evité combatir con los enemigos para no tener que gastar la comida tan pronto y fui descendiendo a pisos inferiores. Alcancé un nivel de profundidad donde los avatares de los sabios no podían acompañarme. En la siguiente sala tuve que derrotar a las manos malignas y a Ganon Fantasma. Pronto llegué a una zona conocida. Se trataba de las ruinas del Castillo. El lugar donde comencé la aventura con Zelda. Cuando descendimos a investigar lo que había bajo el Castillo. El lugar donde todo empezó. Llegué a la zona de los murales, donde se contaba la historia del reino. Ahora sí se podían ver todos. Lo que iba a pasar ya estaba escrito. Continué hasta un lugar donde tuve que realizar un salto de fe. Llegué a una amplia zona con un aura roja saliendo de un camino sellado por raíces de aura maligna. Aparecieron enemigos para retenerme. En ese momento los cinco sabios aparecieron para ayudarme. Tuvimos que luchar contra varias hordas de Bokoblins, Lizalfos, Gipdos y Moblins de diverso rango. Tras vencer, las raíces se retiraron. Cuando me disponía a continuar aparecieron los poderosos jefes de los templos para cortarnos el paso. Los sabios se encargaron de ellos para que yo pudiese llegar hasta el rey demonio. En la siguiente sala esperaba Ganondorf. Aún estaba en forma de cadáver, el mismo estado que al comienzo de la aventura. Había estado recuperándose todo este tiempo. Aprovechó el poder de su piedra secreta y recuperó su aspecto de guerrero guerrudo. La espada maestra se iluminó, liberando así todo su poder, y vencí fácilmente. Ganondorf se imbuyó entonces de todo el potencial de la piedra secreta, y adoptó el aspecto del rey demonio. Con esa forma era mucho más ágil además de resistente. Era capaz de esquivar mis ataques. Además, creaba clones de sí mismo para hacerme más complicado golpear a su auténtico cuerpo. Por suerte, los sabios vinieron en mi ayuda. Conforme le iba infligiendo más daño, el rey demonio se volvía cada vez más feroz con sus ataques. Llegando incluso a cambiar de arma. Una vez logré doblegarle, no se rindió. Se arrancó la piedra secreta de la frente y la engulló. Una enorme cantidad de energía brotó de su cuerpo. Se transformó en dragón, tal y como sucedió con la princesa Zelda. Se convirtió en el dragón negro. Me elevó a los cielos sobre el castillo. En ese momento apareció el dragón blanco. La princesa Zelda, draconificada, en mi auxilio. Logré zafarme y caer sobre ella. El dragón negro intentaba dañarnos disparando bolas de aura maligna. Zelda me elevó a mayor altura para facilitarme caer sobre el dragón enemigo y golpear sus puntos débiles. Cada vez que destruía a uno de ellos, el dragón blanco venía a recogerme. Una vez destruidos todos, solo quedaba el golpe final. Caí sobre la cabeza del dragón negro y golpeé con la espada maestra la piedra secreta incrustada en su frente hasta destruirla. Zelda me rescató mientras el rey demonio draconificado agonizaba, hasta que su propia energía le hizo desaparecer para siempre en una gran deflagración. Habíamos vencido al enemigo. Tras el combate, el brazo de Rauru comenzó a emitir una luz. El dragón blanco y yo fuimos transportados a otro lugar. A mi lado aparecieron los espíritus de Sonia y Rauru. Canalizaron su magia a través de mi brazo, hacia el dragón blanco. Esto deshizo la draconificación y Zelda recuperó su cuerpo. Yo también me deshice de la infección de aura maligna de mi cuerpo y del brazo de Rauru. Tras ello, nos precipitamos al vacío. Logré alcanzar a Zelda y caímos en un lago. Salí del agua con la princesa en brazos. Esta pronto recuperó la conciencia. Se puso muy feliz tras conocer que habíamos vencido al rey demonio. Quería contarme todo sobre su viaje al pasado. Habíamos vencido. El reino de Hyrule estaba al fin en paz. Era el momento de las despedidas y los reencuentros. Sabia. Recuerden y los reencuentros.